¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, los prometidos deuda. Soy Robert Gutis, aquí el para los foleros que ya me conocen. Aquí los tenemos los dos, como dije. A mi izquierda el Huawei Mate S. A mi derecha el OnePlus 2, la versión de 4 GB de RAM. Voy a darle sonido, Huawei Mate S, el que suena. Vamos a quitarle, está quitado. Como veis, el OnePlus 2 tiene opciones en el volumen, tipo juego, tipo película, tipo música. Ahora probaremos a ponerle ya. OnePlus 2 ya ha empezado. Ya nos está esperando. Venga. Realizamos para comenzar, vamos a poner una partida cual sea. Venga. A pesar de que el juego esté recién instalado, perdón por esto, vamos a probar primero el OnePlus 2. Venga. Quitamos el sonido del Mate S y ponemos el del OnePlus 2. No está nada mal tampoco el sonido, ¿eh? Todo hay que decirlo. Está todo en automático, ¿eh? No nada más que voy a darle y que es la derecha. Quede bastante fluido, como veis. Vamos. Vamos a hacer movimientos, exactamente. Nada. Eso me pasa por estar pendiente de la cámara y no del juego. Bueno, básicamente lo que quiero que se aprecie es que no hay lag. ¿Veis? Movimientos... Fuertes. No se ve ningún tipo de lag. Me sirve. Todo lo que quiero enseñar. Vamos a quitar el sonido. Y... Vamos a poner... Este. Vamos a probar. A ver si podéis notar la diferencia. Que yo creo que prácticamente va a ser nula. Sí que da la sensación que el OnePlus 2 carga un poquito más rápido el juego. Bueno, vamos a darle. El sonido me gusta más. El Huawei Mate S tiene un sonido no tan estridente como el OnePlus 2. Conserva un poquito más a todo tipo de sonido. Me gusta más. También, sin nada de lag. Estoy aquí haciendo un poco el burro. Ahí. ¿Veis? No hay saltos. Perfecto. Vamos, ahí. Vamos, ahí. Suficiente. Que al final... Me vicio. Vale. Vamos a quitar el sonido también. Y vámonos. Vámonos. Un saludo de Sakil. De Robert Guti. Hasta el próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo. Gracias.